¿Qué le puede suceder en un coche funeral? Nos iremos a cerrar, vamos de paseo En un coche negro Pero no importa Porque yo estoy muerto Y ahora el auto agarra por el lado de la bola De la familia rica y llega a un lugar que los pongo Bueno, bueno, gracias ya